¿Qué pasa Tecnodictos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial del Dreams En el video de hoy pues vamos a hacer lo que estamos aquí Lo que les voy a mostrar, pues, botones de presión En los cuales tenemos que acercarnos con nuestro personaje Nos saldrá el botón a pulsar, en este caso el que ustedes queráis Yo he puesto cuadrado, por ejemplo Pulsamos cuadrado y la puerta se abrirá Aquí tenemos los cachivalles que hemos usado O sea, la lógica, los artilugios Como podéis ver Y bueno, antes que nada decir que también que ya Pues estará saliendo por arriba En la lista de reproducción de todos los video tutoriales Que llevo hechos hasta la fecha, ¿vale? Ya ustedes podréis meteros ahí Estará saliendo ahora, ahí, ahí Pinchad si queréis Y podréis ver todos los video tutoriales hechos hasta la fecha Así que nada, vamos a primero probarlo en el modo de juego Modo de juego, ya sabéis, para probar Nos ponemos dentro de nuestra marioneta Y venimos primero a este, ¿vale? Primero a este botoncito y como veis Ahí pone pulsar cuadrado Pulsamos y mirad lo que hace también nuestra marioneta Perfecto, ¿vale? Levanta el brazo y queda mucho más realista No se ve ahí pulsar cuadrado y la marioneta todo tiesa Y la puerta, como vieron, se abre Pasa del botón rojo a verde, como veis Iluminando, ahora vamos a abrir esta Esta es diferente a aquella ¿Ves? Pulsamos, no pasa absolutamente nada Pulsamos el otro Y se abre, esto está bien para niveles en los que tengamos que pulsar varias cositas Para abrir la puerta, ¿vale? Así ponemos un poquito de dificultad No lo hacemos tan sencillo como esta Y nos venimos aquí a la casita que tenemos hecha Y como veis hay un bombillo En el cual diréis, coño, ¿está flotando? Sí, está flotando porque lo puse con una cuerda Y la cuerda no se ve Así que me metí en las opciones de la cuerda Y tampoco puedo hacer que se muestre la cuerda O sea, no sé por qué Pero bueno, seguiré investigando y a ver cómo lo puedo hacer Pulsamos y como veis Se enciende y mirad la iluminación Mirad como la luz Igualmente le damos al bombillo Choca con nuestra marioneta Y la sombra sigue reflejándose Allá donde vaya, como veis Como veis le sigue la luz y todo Le damos y la luz sigue O sea, es perfecto Y pulsamos otra vez Levanta la mano y se apaga Y lo tenemos Y como veis también el brillo del pulsador Pues se refleja también la pared Tanto verde como rojo Así que esto es lo que vamos a aprender a hacer hoy Quedamos aquí que esto empieza Vamos a irnos Al modo edición Le damos para atrás Con L3 Con el joystick Y vamos a ver Lo primero sería pues Copiar esto Vale, ya sabéis Si habéis visto otros vídeos míos Cómo se hace, vale Tenemos que venir para hacer Pues al modo escultura Que está aquí Modos y modo esculpir, vale Y ya ustedes hacéis Pues la escultura que ustedes queráis Vale Le quitamos esto Punto temporal Se lo quitamos También quiero copiar la puerta Ya también sabéis cómo se hace No tiene mucha ciencia Todo eso está explicado en mis vídeos anteriores Lo podéis ver Y ya sí sabréis cómo hacerlo, vale En este caso vamos a hacerlo rapidito No voy a estar creando desde cero Copiamos y tal Copiaremos también nuestro pulsador Para no hacer otro Pero también se hace en el modo esculpir Todo, ya sabéis que todo es en el modo esculpir Para hacer todas las edificaciones que queramos Y en el modo pintar También se pueden hacer cositas También Eso es a gusto el consumidor Esta vez vamos a poner el botón por aquí también ¿Sí? Igual que el otro Lo dejamos aquí bien pegadito Y a ustedes lo podéis poner como queráis Espera un momento Quedó un poco Quedó un poquito Separado A ver Hay más rectito Y le damos para adentro Un poquito si queréis Para que quede más profesional Vale Yo puse un microchip ¿Vale? Podéis poner un microchip encima del dispositivo Del pulsador Apretamos L1X Y se abre Todo esto Vamos a quitarlo todo Para que veáis desde cero Como se hace ¿Vale? Fuera, 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 fuera Quitamos todo Esto es el El Mano arriba ¿Vale? Esto lo vamos a dejar puesto Que es Para que nuestro personaje Levante la mano No voy a mostrar como se hace en este video Si queréis Ver como se hace Pues ya sabéis Darle like a este video Comentarlo también en los comentarios Y si tiene muchos likes Y muchos comentarios Lo podemos Pues lo haré Para que sepáis como se hace Nada Tenemos abierto esto Lo primero Como siempre sabéis Que es súper importante Detector Nos venimos a artilugios Y nos venimos aquí A sensores y entradas Arrastramos y cogemos Zona de activación Que esto es súper importante ¿Vale? Yo es que esto Lo he estado utilizando En todos mis videos Como podéis ver Todo lo que lleváis viendo Todos los videos tutoriales Lo utilizo siempre Que ya sabéis lo que es esto Una vez que nos detecte Al personaje Mandará Una señal Al artilugio Conectado L1 Sobre zona de activación L1 cuadrado Y nos venimos a detectar Está bien como está Detectar sensores poseídos O sea Personajes Y nos ponemos cuadradito aquí Arribamos esto por un lado Y ahora ponemos bien La zona de activación Para que cuadre Cuadre aquí Lo ponemos aquí Vamos a intentar ponerlo así Al borde de la puertita Abajo por ejemplo A ver Y ahora lo podemos subir Nada Lo metemos bien en el piso A ver Vale está un poco inclinado Como veis Ya ustedes tenéis que ir Moviendo Podéis usar la plantilla También Ya sabéis Para que quede todo más cuadrado También lo he estado explicando En otros videos míos A ver Queda un poquito para atrás ¿No? Le podemos dar un poco Para adelante Ahí a ver Vale así Porque por la puerta de atrás No se va a dar En la pared de en plan No nos va a reconocer El personaje Así un poquito Que se acerque Vale así Yo creo que está bien Para que tengas Que acercarte al botón Y que el personaje Pues tenga que estar Dentro de la zona Para reconocerlo Vale Después de esto Necesitaremos pues ¿Qué necesitaremos? Queremos pulsar Que nos salga Pulsar cuadrado Para abrir la puerta ¿Verdad? Pues para eso Tenemos que venir A sensor de mando Aquí mismo donde estamos Sensor de mando Y lo ponemos aquí también Podemos quitar Esos dos cables Que están ahí por encima Como veis Este cablito de abajo Lo podemos quitar Triángulo sobre él Y triángulo sobre él También Y lo tenemos ¿Vale? Cogemos El detectado Que es cuando detecta Y manda la señal A activación Energía Por el momento Está apagado Una vez y no detecte El personaje Se activará Mandará la señal Y nos activará también El sensor de mando Vale También podemos venir aquí Ahora Vamos a dejar esto aquí Un momento L1 círculo Sobre Nuestro microchip Cerramos Nos tenemos que venir Animación Y nos venimos a punto temporal Que esto es súper importante Y la verdad es que Punto temporal Se utiliza muchísimo Lo ponemos encima de la puerta Ahora sí me voy a venir A guías Y voy a activar la cuadrícula Para hacerlo mucho más fácil Ya veréis Ahora ya estamos grabando ¿No? Pues ponemos la puerta Como la queremos Puerta abierta Así Y para adentro Un poquitín Amigo Vale A ver Vale Podemos poner la cuadrícula Un poco menos Así Y le puedo montar todavía Un poquitín Para adentro Y para A ver A ver A ver A ver A ver Le puedo montar un poquito Todavía para afuera Creo Vale Creo que aquí queda Perfecto ¿Verdad? Vale Ya eso lo podéis También ustedes Ajustar a vuestra manera Puedes hacer la puerta más fina Esto más fino también Como veráis Ponemos Detener grabación Y ya Está grabado Cerramos la autoguía Para no estar jodiendo La cuadrícula Y cada vez que pulsemos En el punto temporal Con X Pues nos va a mostrar La grabación Ella Tal cual Vale Así queda Esto se queda aquí De momento Vale Ahora Bien No hay nada conectado O sea Todavía no hay nada Vamos a ver Por ejemplo Si con el que estamos así No, mierda Me estoy equivocando L1X Vale Aceptar pequeño Micro G Fallo Vale Diréis ¿Puede funcionar así? Y si Puede funcionar así Antes que nada Quiero que Cuando pulsemos El botón se encoja ¿No? Porque De eso se trata De hacerlo Lo más realista Y Y profesional posible Ponemos también Un punto temporal Y este va a ser el encargado De que Nuestro pulsador Se hunda Venimos otra vez Aquí a cuadrículas Ponemos cuadrícula Ponemos uno con dos Como ustedes queréis Y Cogemos el Botoncito rojo Y le damos para adentro Madre mía Madre mía Vale Es mucho O sea que hay que dar un poco menos Así creo que se va a poner bien Ahora sí ¿Lo vieron? De aquí Pues pasa aquí Y se ve mejor Ya que lo tenemos aquí Aprovechamos Y Ponemos L1 Cuadrado encima Y cambiamos el color Y cambiamos el color A verde Porque supuestamente Está ok ¿No? Nos está diciendo Que la puerta Está ok Y que ya El activador Está encendido Y que la puerta Se va a abrir Cerramos Y Rec Vale Esto es una maravilla Llegan implementado En Dream Vale Esto del punto temporal Para mí es una pasada Y da mucho Mucho juego Entonces Cada vez que pulsemos aquí Punto temporal Mirad Se vuelve verde Vale Pues nada Ahora diréis Coño ¿Funcionaría así la cosa? Pues sí Por ejemplo L1 Cuadrado Sobre el sensor de mando Botón cuadrado O el que ustedes queráis utilizar Uno sobre Energía Y el otro Sobre Dame otro Coño Sobre tal Vale Ahora esto va a ser Mirad como queda Vale Esto va a quedar así Y no va a ser como este Por ejemplo Mirad este Ahora Como les iba diciendo Si pulsamos Si pulsamos aquí Vale No tengo que apretar Más veces cuadrado Y con ello Se queda la puerta abierta Si nos venimos aquí A la que estamos haciendo ahora Vale No nos salta ningún mensaje Porque no tenemos puesto El visualizador de texto Pero ponemos cuadrado Y como veis La puerta Se queda abierta Pero tengo que pulsar cuadrado Vale Ahora voy a soltar el cuadrado La puerta se cierra Pulso cuadrado La puerta se abre Suelto ¿Ves lo que pasa? Que tengo que dejar Pulsado el cuadrado Para dejar Abierta la puerta Y eso no lo queremos Lo que queremos es que Pulsemos cuadrado Y la puerta se queda abierta Para siempre ¿Cómo se hace eso? Pues nada Sencillo ¿Vale? Venimos otra vez Ponemos modo edición Nos venimos atrás Y vamos a ver lo que tenemos Hecho hasta la fecha Ahora mismo Ponemos aquí Microchip L1X Y vale Antes que nada Que no lo estaba comentando Antes cuando hice Tenemos que venirnos aquí Al sensor de mando Si no, no va a funcionar Lo que estamos hablando ¿Vale? Y venirnos aquí Venirnos al duendecito Y poner aquí ¿Vale? Controlable De forma remota Porque Viene así de serie Poseible En el caso de que pulsemos Se nos posee Se nos mete dentro del duende Eso no lo queremos Lo que queremos es Que se quede controlable De forma remota Que nos detecte Pero que solo Nos detecte Los pulsamientos Que hagamos en el mando Las pulsaciones Que hagamos en el mando ¿Vale? Entonces Esto no lo queremos ¿Vale? O sea que quitamos aquí Recordad que pusimos cuadrado Y lo pusimos aquí A la apertura de puerta Si, tenía puesto también Pero esto lo borré aquí Vamos a poner otra vez Lo de Animación Ponemos aquí la animación Lo de Que el pulsador Se vaya para atrás Y se ponga verde Eh A ver Un poquito menos No coño Con cuatro está bien Cogemos Y le damos para atrás Ahí tenemos No En el medio L1 cuadrado Y verde brillante Perfecto Quitamos grabación Y como hacemos Que la puerta Se quede abierta Pues sencillo Familia Ya también Lo habéis visto En otro video De los que yo he subido En otro video Tutoriales Sencillito Nos venimos a Artilugio Cerramos aquí Nos venimos aquí Y ponemos un contador Y ponemos un contador Un contador Sencillo Pues ponemos Una vez Que nos detecte Se encenderá El control del mando Una vez que pulsemos Cuadrado Añadiremos Un número Un número En la cuenta Del contador La cuenta Será 2 1 Perdón Vale Una vez que llegue Pues ponemos aquí esto Contador lleno Por ejemplo Si contador lleno Uno Para energía Y otro Para el botón También Y ahora Supuestamente Todo tiene que funcionar A la perfección Vamos a tener Este de aquí De control Pulsamos Se abre Vamos a ver Que pasa con este Familia Ahí está Ya no estoy apretando Cuadrado Apreto una vez Suelto Y la puerta Se queda abierta Inclusive el botón También se queda verde De que la puerta Está perfectamente abierta Nuestro personaje Pasa Sin ningún problema Ahora el tema Es que tenemos que poner Que nos ponga Pulsar Este botón Para abrir puerta Por ejemplo Cuadrado Que es con el que Lo tengo yo hecho Venimos Microchip Abierto Nos venimos A artilugio Cerramos A la rosita Que son Impulsadores Y salidas Por favor Quita Abrimos con X Cogemos visualizador De texto Y lo ponemos aquí Le podemos también Hacer un poquito Más pequeño Si queréis Para que te entre Dentro de la caja Ok Después se te pone Guilando No sé por qué Pero sencillamente Le damos para abajo Y le damos para un rato Y lo arrastramos Vale Lo ponemos aquí L1 cuadrado Sobre el texto El visor de texto Y ponemos aquí Por ejemplo Press No está Square No lo veo Ahora La madre que lo parió Square Que es cuadrado Y ahí lo tenemos ¿Veis? Nada Aquí está Pero esto Te saldría En pantalla Esto no te sale En el mundo Lo vas a ver Si no Lo vas a ver En pantalla Eso ya depende De como ustedes Quierais hacerlo Nos venimos aquí Y ponemos En escena Y ya pues Se pasa Al mundo Que estamos creando Lo cogemos Y creo que podemos Ponerlo A ver Vale Creo que podemos poner Rotar Por ejemplo Aquí Permitir rotación Y ahora nos deja Rotarlo ¿Ves? Antes no nos dejaba Con poner Rotación Nos deja rotarlo A la dirección Que queramos Tanto para arriba Como para abajo Como para atrás Como para adelante Vamos a intentar Ponerlo aquí bien Bien ordenadito A ver Aquí está el botón Pues en el medio Más o menos Desde que salga aquí Intentar cuadrarlo Un poco más así Más recto Y creo que ya está Perfecto Mirad ahí ¿Ves? Ya ustedes lo cuadráis Como ustedes queráis Voy a poner Encima de la puerta En el botón Como ustedes queráis ¿Y cuándo nos va a salir Este texto? Pues cuando Nos detecte la marioneta En el caso este Ahora no sale nada Una vez que la marioneta Este detectada Por el sensor Mirad lo que pasa Press cuadrado Apretamos cuadrado Y aquí tenemos ¿Vale? Esta sería la primera El primer interruptor Para abrir puerta Bastante sencillo Ahora iremos Con el interruptor Doble Que no tiene mucha ciencia Es lo mismo Es lo mismito Pero en el caso De que tenemos que poner Dos entradas Ya veréis Dos salidas En plan una entrada Para dos Y una salida Ya de todas formas Vamos a A verlo Ponemos aquí Modo edición Le damos todo para atrás Y esto es lo que tengo Puesto ¿Veis lo que tengo Puesto? Una puerta A-N-D Que lo que hace Esa puerta Es Por ejemplo Vamos aquí Lo que hace Esa puerta Es que está aquí Necesito dos entradas Que sean verdaderas Para Poder dar la señal Lo ponemos aquí Y ya lo vas a ver Muchísimo mejor Por ejemplo Abrimos aquí Nuestro microchip Me cago en la madre Eso no Ponemos aquí Quitamos esta Que es la salida De contador lleno Contador lleno Uno lo ponemos aquí En A Y ahora necesitamos Otro interruptor aquí O en cualquier parte De vuestro mapa Y tendrá que estar en la B Si pulso esta Pero no pulso este No se va a abrir Si pulso este Ya están las dos señales Verdaderas Y notar La salida Que la salida Pues Va directita aquí ¿Vale? Sencillo Nada Hacemos así Mirad Mirad que sencillo De familia No tiene ciencia ninguna Vamos a ver Tenemos que coger Aquí Aquí Arrastramos Lo ponemos aquí Y es lo mismo Ahora cogemos aquí Microchip Cogemos Y ALVE ¿Vale? Ahora Pues ya está Sencillo Venimos Pulsamos ¿Vale? No se abre Como veis Pulsamos Coño Me dio la puerta Vale La puerta Me pegó un latigazo Que me fui volando Un momento Vamos a hacerlo de nuevo Para que lo veáis Ponemos modo de juego Poseemos A nuestra marioneta Cuidado Porque la puerta Se abre súper rápida Y nota un Talegazo Aquí Y aquí Perfecto ¿Veis? Para eso funciona La puerta AMD Familia Bastante sencillo No solo podréis Poner Dos entradas Como veis Sino que podréis Poner muchísimas más Ya eso ves Se te va abriendo aquí Tiene infinitas posibilidades De conectar varias cosas Nada Ahora nos vendríamos Ya esto está aplicado Esto es sencillo A mi familia No tiene mucha ciencia Nos vendríamos ahora Al interruptor de luz Que es apretar Se enciende Y apretamos otra vez Y se apaga ¿Vale? No tiene nada Nada de ciencia Tampoco Aquí lo veis Y vamos a abrir Y vamos a abrir dentro El microchip A ver lo que tiene Y tiene un par de cosillas más ¿Y qué es lo que tiene? Pues Vamos a ver Vamos a aplicarlo De todas formas Vamos a hacerlo al lado O hacemos otro por atrás Y así se queda Muchísimo mejor explicado Esto lo creo Que lo podemos borrar Creo que sí Vamos a borrar todo esto Ya sabes Cómo se hace Vamos a borrar esto Esto Nos quedamos solo con esta Borraremos todo lo dentro Del microchip Menos la zona de detección Vamos a dejarla Esto es el punto temporal Que es lo verde Lo dejamos El contador Creo que lo podemos quitar Si no me equivoco Lo de press lo dejamos Vamos a ver que sale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que poner una bombilla Perfecto No sale nada Porque ahora mismo No tenemos nada puesto Conectamos todo creo A ver Si está desconectado Vale Le damos para atrás Al personaje Y vamos a ver Déjenme mirar un momentito Que es lo que tengo aquí Porque quiero mirar una cosa Si tenemos un contador Obviamente Y lo puse en dos Si porque queremos Hacer dos pulsaciones Estos son sonidos Vale Que si ya ustedes Lo podéis implementar En vuestro En vuestro artilugio Que estéis fabricando Esto lo ponemos por aquí Vale Tenemos controlador de mando Tenemos punto temporal Que es el de encendido Vale No tienen ninguna ciencia Familia No tiene ninguna ciencia Por ejemplo Vamos a poner aquí Un bombillito Esto lo voy a hacer rápido Pero ya ustedes Os podéis currar Vuestro bombillo De la forma que queráis Vamos a poner por ejemplo Aquí una luz grande Así Amarilla Antes que nada Cambiamos el color Lo ponemos amarillo Y lo ponemos aquí Por ejemplo Perfecto Vale Tenemos aquí el bombillo Por así decirlo Un bombillito aquí Y este es el que vamos a encender Cuando Pulsemos el botón Para eso Tenemos este Que es el punto temporal De esto Una vez apretemos cuadrado Se pulsará Nos venimos Ya sabéis que todo esto Como montarlo Vale Esto nada Esto les dije que esto Dejarlo aquí Que esto es la activación De la mano Ustedes tienen que tener en cuenta Esto Son la activación Un sensor de mando Para pulsar cuadrado Un punto temporal Que es el que Activa el botón Vale No tiene ciencia Y un visualizador De texto Que una vez que estemos dentro Nos sale lo de Press cuadrado Vale Contador Sencillo Vale Un contadorcito Para hacer las pulsaciones Nos venimos Dentro Del mando Como antes Una vez que pulsemos cuadrado Nos va a aumentar La cuenta Pero esta vez En vez de poner La cuenta a uno La subimos a dos Le pegamos Uno más A dos Vale Y ahora va a cambiar Un poquito la cosa Porque lo vamos a hacer Asimilat A ver si Vale Lo dejamos por aquí La cosa va a cambiar Porque ahora Pulsamos Una vez que pulsemos Se cuenta actual Ponemos cuenta actual Al pulsador Hay que poner También A ver Contador lleno Vamos a poner Que se Reinicie la cuenta Vale Para que vuelva otra vez Atrás a cero Y mirad que pasa Con el efecto Tenemos que venir Antes que nada Acordaos De poner La animación Del bombillo Si no No va a pasar nada La ponemos aquí En punto temporal Y nos venimos A las opciones Del bombillo Brillo Le damos ahí Brillo Mirad 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 El brillo Por ejemplo Ponlo a 50 Mirad la iluminación Que da esta Esta vaina 60 Está bien Y cortamos Está apagado Nos venimos también Aquí a cuenta actual Y también lo enchufamos A energía del bombillo No pasa absolutamente nada Una vez que lo probemos Mirad Ahora supuestamente Tiene que tener Dos pulsaciones Una encendida El bombillo se enciende Ahí lo tenéis Una apagada El bombillo se apaga Y Perfectamente Ahí lo tenéis Se enciende Botón verde Bombillo encendido Pulsamos cuadrado Botón rojo Bombillo apagado Familia Ya luego le podéis poner El sonido No sé si aquí se escuchará Vamos a ver ¿Ves? Se escuchó el sonido Creo que se escucha en el vídeo No se escucha muy alto Pero creo que sí Mirad aquí Se escucha ¿Viste? Que es la pulsación Y vamos a ponerlo otra vez Y se escucha otra vez Encendido Apagado ¿Ves? Se escucha ahí Al apretar el interruptor Vale familia Bastante sencillo Este vídeo tutorial Y bastante importante A la hora de meterlo En vuestro escenario Ya que podéis hacer Puertas Como vais viendo Puertas dobles Puertas trippy Yo que sé De que indicáis Que pulsar Tres botones A la vez De que tengáis Que pulsar Dos botones Para que una Una Un elevador Suba Un elevador Baje Pase cualquier cosa Como veis Pulsar Para que se encienda La luz Pulsar De nuevo Para apagarla También puedes utilizar Esto Tanto Como un bombillo Como una puerta En plan de Pulso Se abre la puerta Pulso Se cierra la puerta ¿Vale? Eso ya es decisión vuestra Yo lo he hecho así Para hacerlo Para hacer este vídeo tutorial Y hacer un poquito más Pues variado y sencillo Así que nada Este sería el vídeo de hoy Espero que les guste Si es así Like arriba Si no estáis suscritos En el canal Por favor Suscribido Que no cuesta absolutamente nada Y nos vemos En el próximo vídeo Tecnodictos Chao Chao